¡Hola y muy buenas a todos! Arrange Game of Thrones de nuevo al canal Y en este caso vamos a jugar con nuestro Rey Gendry Así que venga, vamos a continuar Y ahora tenemos desbloqueada también a Reina Fersei Que pronto también traeré al canal Si no lo he traído ya Así que venga, Gendry A ver cuánto duramos con el Rey Los pozos han comenzado a secarse Se avecina una sequía La verdad es más profundo decirle al pueblo que beba menos Hemos encontrado una rata merodeando por pasajeros inferiores del castillo Alteza, majestad, soy Raúl Toñal Orgulloso líder del gremio alquimista Ya veo Que se largue Vale, bajará O sea, subirá la... Es que no quiero que se... Claro Ya veo Necesito que se largue No, necesito lo contrario Me cago en... Vale, esta vida de riqueza os está dando un toque rellenito Mi Rey Me gusta Cortesana Una docena de caballeros de la casa de Bolton está llevando a la práctica a una interpretación bastante laxa de sus votos Todos lo hacen Jabalí asado para esta noche, majestad ¿Estáis al tanto de cómo encontró la muerte de la última varación? Sí, lo estoy Necesitáis un consejero de la moneda Vuestros libros de contabilidad están en estado del caos total Vale Tenéis razón A ver Un Stark Orfederico La verdad es que no me interesa en ese punto Llorona Vamos a poner a Orfederico Los Ronas Venga Tal vez no sea muy versado yo en las artes administrativas Pero sin duda puedo surgir este lío Los necesito ¿Os gustaría asistir al consejo privado? ¿Hay algo en particular de lo que os gustaría hablar? Casa Umber Vale No, gracias La represión de la trata de esclavos requiere dinero y persistencia Algunos lords del dominio están trayendo esclavos de esos Colcatles Que pagan impuestos Hemos abrumado la flota de hierro Y Pyke es nuestra Podríamos poner a un Greyjoy más docil en el trono de Sal Eh, sí Lord Jorah De a casa Greyjoy Si estáis teniendo problemas con los Lannister Estaremos encantados de ayudaros Hace ya mucho tiempo que debemos una visita a Roca Casterly Por favor A ver si lo hacen Consejera de los rumores Majestad, me gustaría hablar con vos, ¿vale? Un secreto, un soborno Sobornos Vale Vamos a ayudarles Pequeño soborno Un soldado A ver, Raúl Gagudo Se comentan los peores rumores acerca del nuevo Lord Comandante de la Guardia de la Noche Permitidme enviar un contingente al muro ¿Qué rumores? Eh, no Se le acusa de haberse acostado con una hechicera del Pueblo Libre Pálida como un cadáver Ah, será John Niebel, claro Mejor para él Merece la pena investigar Mejor para él, ya está Un joven maestro de poza de la doncella Un joven maestro de poza de la doncella ha estado coqueteando con asuntos prohibidos, cadáveres y arañas No debemos permitirlo ¿Qué dice el gran maestro? Sí En estos tiempos de corrupción y decadencia, la fe es fuerte y crecerá con o sin vuestra ayuda Sin ¿Qué ha subido? He pillado un cuervo de la guardia de la noche tratando de colarse por la puerta antigua Dicen que tiene que haber un mensaje urgente para vos Dejadme ver No soy un desertor, he pedido la carta del comandante Pero me envió aquí para ayudaros Bienvenido entonces Ofreced una noble hija como esposa y rehen a uno de los primos Lannister Y luego haced que la asesine Conozco a alguien Hacerlo En todo caso ni me la no Hacerlo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Saqueos y libertinaje, eso me gusta más. Escuchad. Supongo que os gustaría que devastésemos el norte. Una tarea un tanto aburrida, pero podemos hacerlo. Eat. Ciertas casas de mala reputación están propagando enfermedades. Justo castigo para aquellos que pagan por satisfacer sus necesidades carnales. Los septos son peores. Me desespero al ver lo poco que valoráis el asesoramiento prestado por el banco de hierro. Os costará más de lo que podéis permitiros. ¡Marchaos! Os escucho. De invierno ha traído enfermedad. Necesitamos medicinas para salvar a nuestros hijos. No. Espera que asistáis al servicio de hoy en memoria de las víctimas del gran secto del Baelor. No. La fe de los siete tiene fuertes raíces en el corazón de Poniente. Estamos en una nueva era de pureza y castidad. Uf. La gente no confía en los guardias de la ciudad. Están creando su propia milicia. Reclutar a la milicia. Detener a la milicia. Los fieles están acudiendo a nosotros en masa. El pueblo reconoce la verdad. ¿Estáis listos para hacer penitencia? No. El Lord Comandante de la Guardia de la Noche dice que el ejército de los caminantes blancos se acerca. Pide ayuda en el muro. No contestéis. Estoy tan cansada de todas estas batallas y de tanto drama. Ya no sabemos sacar partido al hecho de ser ricos y poderosos. Dorm ha declarado a la guerra. Sus aliados son los piratas de los peldaños de piedra. Los mismos que una vez les atacaron. Demasiada gente. Me desespero al contaros que Invernel ha caído. No vamos a sobrevivir en invierno. Sobreviviremos. Reunita a los hombres. Vaya, pues no. Anigual no. Estamos muy muertos, señores. ¿Qué pasa de aquí, señores? Kendry en luciérnaga. Vale, pues... 37 lunas en el poder. No ha estado mal del todo. Así que, bueno, señores. Espero que os haya gustado. Y nos veremos en un próximo vídeo. Así que nada. Hasta la próxima. Chao. 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 Chao.